La familia que pasa caminando y saluda Mike.exe son personajes que habían aparecido antes en la serie. Esta niña la vemos en el capítulo 17 de la temporada 1, que le pide a su madre que le deje sacarse fotos con Mike. El padre lo vimos junto con su familia en el capítulo 16, temporada 1, junto con su verdadera familia. Por lo tanto, podemos deducir que aunque los tres parezcan una familia, solo estaban caminando juntos o formaron una nueva familia. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Es una gran pregunta, Charlie.